hola amigos bienvenidos un día más a dibu clases hoy vamos a aprender a dibujar una niña y vamos a empezar dibujando el pelo y en este caso vamos a hacerle el flequillo de esta forma una raya hacia aquí y otra raya hacia el otro lado así ya tenemos definido el flequillo entonces aquí vamos a hacer el pelo hacia adentro de esta forma y le haremos varias rayas para similar este pelo los picos y otro ya tendríamos la parte del flequillo una vez hecho esto vamos a terminar haciendo el resto del pelo y vamos a hacer una línea de aquí y lo mismo hacia el otro lado más o menos ya tenemos la forma de la cabeza ahora vamos a añadirle dos coletas una en cada lado la vemos un rectángulo así haciendo la forma del coletero y le vamos a hacer unos pelos saliendo de aquí como si fuese una palmerita y hacemos lo mismo en el otro lado y le añadimos el pelo de esta forma y ahora vamos a continuar haciendo la cara y para ello vamos a hacer desde aquí una línea haremos una orejita y terminamos por esta parte y haremos lo mismo hasta arriba y otra orejita y terminamos así y ahora simplemente nos queda añadir los ojos un ojo y a la izquierda el otro le añadimos unas pestañas a cada lado la nariz y una sonrisa y ya está ya tenemos nuestro dibujo de una niña terminado dime en los comentarios qué te ha parecido dale a me gusta si te ha gustado este vídeo y no olvides suscribirte al canal nos vemos en el siguiente vídeo de dibu clases chao chao